Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Ruta de la Pandemia. Estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo. Hoy tenemos una entrevista para dar el seguimiento a esta situación de la pandemia del coronavirus que se ha dado a nivel mundial. Tenemos en la vía virtual al investigador Espartaco Raigosa Colmenero, quien nos va a compartir su experiencia sobre cómo se está viviendo la pandemia en la Ciudad de México y además sus estudios sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, investigador? Muy buenos días. Hola, muchos saludos para usted y su auditorio. Sí, respecto a lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, creo que es como está sucediendo en todo el mundo. Bueno, viene un brote nuevo del virus, pero ya hay más conciencia de la población. Y antes dicen más el cubrebocas, mientras que antes hasta decían que no existía la enfermedad. En la Ciudad de México, donde se han registrado y ha rebasado los 182 mil casos en lo que va de la pandemia y a nivel nacional, pues bueno, México ha registrado más de 100 mil casos de fallecimiento y ya rebasó el millón de personas contagiadas. Investigador, ¿cómo visualiza usted esa situación para los próximos meses cuando todavía no hay una vacuna? La cuestión es que ahorita se va a incrementar por el frío. O sea, el invierno va a incrementar y va a cohesionar la influenza. Y puede ser que no se pueda llegar a diferenciar si es influenza o si es el virus. Ese es el problema que ahorita se está presentando. Bueno, esa es la realidad de cómo se ven las cosas. La gravedad está en función de que haya muchos más infectados en ese momento y más enfermos. Porque entonces el sector salud se va a estatizar porque no va a haber los suficientes cambios ni el suficiente servicio médico, porque va a haber muchísima más gente que lo que ya había habido en el primer brote. Ese es el problema que va a enfrentar el gobierno de la República. De hecho, se comenta que este virus ya no tiene 12 días de incubación, sino que es aproximadamente de 50. Eso es lo que se comenta en el mundo científico. Si así es, es la misma enfermedad, pero ya con muchos enfermos, es lo que lo platicaba. Habiendo tantos enfermos, no hay ningún sistema de salud en el mundo que pueda afrontar este fenómeno. Primero, porque no va a haber camas suficientes, ni respiradores, ni personal, y mucho menos antibióticos, antivirales para darme al enfermo. Se hablaba de muchos medicamentos y tratamientos. Usted, en su experiencia, ¿cuál es el estudio que está realizando y si nos explica un poco cómo se está desarrollando este virus? Nosotros estamos desarrollando, a partir de la cúrcuma y del jengibre, desarrollamos un suplemento alimenticio. Como ya se sabe, la cúrcuma y el jengibre siempre han servido para el sistema inmune y para hacer que los virus sean más rápidos de destruir. Eso es lo que hacen esos dos elementos, esas dos raíces. Entonces, nosotros desarrollamos un suplemento alimenticio, el cual hace que tenga mayor fortaleza al organismo cuando se presenta el virus y no le permite que entre al organismo. Y si ya está dentro del organismo, hace que desaparezca de pronto en 10, 15 días, ya no tienen nada, pero no tuvieron efecto del virus. Y si están enfermos, hace que el sistema inmune empiece a no exacerbarse, porque si se llega a exacerbar el sistema inmune, quien va a dañar al organismo es el mismo sistema inmune del libido por el exceso de citoquinas, que va a ir haciendo un exudado dentro del alveo, empezar a matar al virus que ya está en los neumocitos 2, y va a hacer un exudado, o sea, algo así como un moco, pero ácido, que va a no permitir pasar el oxígeno hasta donde está la membrana hemolviolar. Mientras que antes de eso, aunque estuviera presente el virus, en el neumocito 2, sí pasaba hasta la membrana, aunque estuviera inflamada, y con los aparatos y con la compresión del aparato, hace que pase ya sea a la vena, a la arteria o al capilar, pero si ya está el exudado, ya no alcanza a llegar a la membrana, y entonces empieza a tener hipoxia total. Eso sucede que al no haber oxígeno en la sangre, se hacen microtrombos. Eso se junta, un microtrombos más otros más, y se hace una trombosis generalizada, y se genera la isquemia de miembros inferiores. Eso quiere decir que no hay ya oxigenación en los miembros inferiores, y puede llegar a tener una necrosis en los miembros inferiores. Entonces, lo que hace nuestro producto, en base a todo lo que está investigado sobre eso, sobre esos dos elementos que en nuestro procedimiento logramos hacer mucho más eficientes, hace que el sistema inmune destruya lo que tiene que destruir y se detenga, o sea, se module. Y el sistema inmune modulado es fantástico en esa etapa. Cuando empieza la etapa de que llega el virus, tiene que estar exacerbado, pero en ese momento, ya el último, cuando está en los albuelos. ¿Cómo es recomendable este producto cuando ya está avanzada la enfermedad o a sus inicios? Porque me está hablando de 50 días que se encuba el virus. ¿Qué efecto tiene sobre el virus? Eso se tiene que tomar a partir de que no haya tenido contacto, o si hay la posibilidad de tener contacto con el virus, hay que utilizarlo tres veces al día. Y la presentación que tenemos es esta. Esta presentación es para 100 días, porque tenemos, en toda la comunidad científica, se sabe que en esta etapa de 100 días es cuando va a estar más fuerte todo. Esos tres meses, 100 y 10 días. Y esto se utiliza de esta forma. Se utiliza el atomizador, en atomizaciones, tres atomizaciones, en la boca, por tres veces al día. Y eso hace que el sistema inmune en su momento sea fuerte, muy fuerte. Y cuando ya no debe de estar fuerte, se frena. Porque si no, permitimos que haga un efecto como si fuera un pusentematoso sistémico. Esto quiere decir que el mismo sistema inmune empieza a atacar al organismo y no se frena. ¿Qué garantiza que este producto pueda ser, pues, por decir, un medicamento que cure el coronavirus? Bueno, es un suplemento alimenticio y no podemos hablar de que sea un fármaco o algo parecido. Pero hay estudios muy excesos respecto a esas dos raíces, a la cúrcuma y al jengibre. De hecho, están queriendo desarrollar y terminar una vacuna a base de jengibre. Eso es lo que está en este momento. Sin meter otro químico, sino una raíz. Eso es lo que se está haciendo. Eso está documentado en el mundo médico. Está documentado en 7,000, 8,000 pestañas en PDF y por instituciones médicas muy prestigiosas. ¿Tiene su permiso y autorizada por la autoridad correspondiente? Sí, sí. Ya le dimos el aviso a Cofepris. Desde el 28 de septiembre de este año lo tenemos, el aviso. Nosotros somos una empresa constituida legalmente de acuerdo a las leyes mexicanas y con eso ya cumplimentamos toda la documentación para poder vender el producto sin ningún problema y sin estar fuera de la ley. Pues muy bien, muchísimas gracias por compartir estos, sus estudios y que podría ayudar en esta etapa que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cuál es su pronóstico para el próximo año, investigador Espartaco? Yo pienso que es hasta de marzo a abril en donde ya no va a haber tantos casos de marzo a abril. O sea, es cuando termina el invierno técnicamente. O sea, la zona de frío. ¿Pero continuará durante todo el año del 2021? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso no es tan común, no lo dicen. Es la verdad, ¿no? Una vacuna, si usted ahorita con el problema de que la incubación es de más tiempo, no hay garantía para nada de que a quien me vaya a poner la vacuna no esté incubando. Si está incubando, le pones la vacuna, yo sería sumar. ¿Cómo? Ese es el problema de una vacuna. Cuando esté incubando. Cuando esté incubando. ¿Y cómo vamos a saber si lo tenemos y tenemos 50 días para averiguarlo? ¿Cómo se complica, no? La verdad es que hay incertidumbre en el paciente al que le vayan a poner la vacuna porque no saben si está en incubación. Y si está el virus en incubación es un peligro total para el paciente porque puede morir. Esa es la verdad. Ese es el reto de todo el mundo, de todos los gobiernos. Tienen que tener la certeza de que no está en incubación el virus para poder poner la vacuna. Y esta es una vacuna que utiliza refrigeradores a 70 grados bajo cero con nitrógeno líquido. Es una vacuna que lo caro va a ser los refrigeradores. Va a ser más caro de los refrigeradores que la vacuna. Pero eso es lo de menos si tiene el efecto adecuado. Pero para que la puedan poner a la población necesitan saber si tiene o no virus en incubación. O sea que todas las personas o los mexicanos antes de ponerse la vacuna se tienen que ir a hacer una prueba rápida para ver si no tienen el coronavirus. Si no está incubando. Si no está incubando. Eso es la incubación. Ese es irremediablemente obligado. Irremediablemente obligado. Pero sin embargo el gobierno no nos ha explicado este proceso. Nada más ha dicho a quien quiera. Haga cola y vaya todo a su centro de salud para que se la pongan. Sí, en su momento el gobierno lo va a hacer. Creo que ha instrumentado todo un plan magnífico. Realmente si no fuera el plan como se vio. Si todos los gobernantes de los estados hubieran acatado una norma lógica. Entonces esto no sería lo que es en Chihuahua. Lo que es en Jalisco. O sea, estaba bien todo y siguió bien. Y está bien. Es una cuestión de crítica malsana lo que hacen. Sí se llevó a cabo toda la política. De preservación de la salud para la población. Los que no quisieron avenirse a esas reglas son los que están sufriendo ahorita. ¿Por qué? Porque el semáforo rojo regresó a Chihuahua. Fue al primer estado que regresó. ¿Por qué? Porque no hicieron caso omiso de los procedimientos. Son procedimientos internacionales. Aquí nadie vino a hacer algo así. Esto es un invento, ¿no? No, no, no. Eso de la salud se lleva a cabo con procedimientos internacionales. No es porque se le ocurrió. Ocurrencias no hay en eso. Tiene que haber exactitud total. Exactitud cuando hablamos de la salud. Se habla que México, bueno, ha tenido medidas fallidas de que no se han aplicado correctamente y por eso nos hemos prolongado tanto. Pero bueno, eso es a nivel mundial esta situación. Ese es un reto, como dice, para todos los gobiernos. Y la verdad le agradecemos que nos haya dado esta información tan valiosa para tenerlo en cuenta y que nuestra audiencia pues también conozca sobre esta situación que nos está comentando este investigador Espartaco. Pues amigos, así terminamos. Muy interesante. Comparte este video si le interesa para que más personas conozcan esta información. Nos vemos hasta nuestro siguiente enlace.